Vale, empiezo a grabar ya, vale? Bueno chicos, venga, vamos a darle Empieza a robar tu domasco Vamos a ver Primera partidita Vale Un tiro basta Está muy bien Esperándome la perra No, desde ahí no llega Ahí no llega la escopeta Ni de coño Ahí no llega la escopeta No, con una mina Dame la quita, hijo de puta De verdad, tío Me está esperando ahí De verdad, tío Marotela, eh? Madre que te... Madre que te quedará Vale, este hermano Vamos a jugar con la carabina Tío, porque es que no puedo jugar Con la escopeta en este mapa No puedo, así que juego con otras Y aprovecho Vale Vale, ahí viene gente He fallado Dos balas ahí Increíble, eh? No sé cómo coño Han podido fallar eso Sinceramente No sé cómo han podido fallar eso Son todos Vale Vale Oh Oh, mamá Vale Vale Que cabrón Debo recargar Lanza una granada Recarga, recarga Atención UAV sin combustible Volvemos para repostar Baja confirmada Enemigo en el centro Humo lanzado Termita bajo Por si acaso Para ofrecer apoyo Nooo Qué lío Cómo fallo eso Cojones Cago en la madre Que me parió Nooo Cojones Vale Vale Mierda Te voy a sacar Harry, ¿sabes? Está ahí Por la pala, madre mía Vaya vieja El acabo de pegar Vaya vieja El acabo de pegar Vamos a partir Tenemos un UAV en posición Listo para hacer una pasada Va a pasar un rayo Ah Qué pena, tío ¿Cómo que no la ha dado, tío? Mierda Por otro lado Puñeta Vámonos Necesitamos vista aérea Enviar Mierda Mierda Venga, tío Ya, hombre No me joda Por si acaso Quiere coger la piña La chapa Cambio el cargador Debería haberlos aguantado Chau, nao No me joda No me joda No me joda Eso era colateral ese es un colateral como un templo va a bocajarro nivel 34 no sé cuántos niveles tiene creo que tiene 50 niveles esto yo por si acaso recargando uno menos cambio el cargador recargando fósforo blanco cargado para el despliegue objetivo abatido recargando no no esto vale 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 47 kills chicos, no está mal No está nada mal Qué buena, tío Qué buena Qué ujitas tengo, madre mía Bueno, me acabo de sacar una jugada Oh, oh, oh My god Oh, 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 oh Vale Eh... Minuto 33, más o menos Vale, muy bien Let's go, chicos Let's go Vale, pues nada Progreso aumentado, seguimos subiendo niveles Madre mía, me han dado un montón de cosas, ¿no? Vale Oye, pues Hasta quizás Juegue en vez de con esto Con... Es que depende también Porque... Depende mucho, tío Del mapa que también toque, ¿sabes? Porque como toque un mapa sin alargar, como shoot house Pues tengo que jugar con este ¿Sabes o no? Pero bueno, también hemos jugado un poquito con esta Que también la hemos subido de nivel Que está muy bien Tiros a la cabeza Nivel 24 Nivel 34 ¿Hasta qué niveles Las armas, las escopetas? Nivel 50 Vale Nivel 50 Uff Vale, chisme, mira Chisme va bien con escopetas A tope Vale, me queda una hora y 46 minutos De puntos dobles Así que hasta que se terminen los puntos Lo que pasa es que los puntos dobles Cuenta todo, ¿sabes? O sea, la espera está en el... En el teleacto Este también de las partidas También te va contando, ¿sabes? Hmm... Pi 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 lis ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Joder, aparezco bien fuerte, ¿eh? ¡Oh, había otro ahí! ¡Oh, qué pena! Puto campero Oye, tío, ¿en serio? ¡No te has agachado! ¡Otra vez, cabrón! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Tío, qué pesa con los... ¡Eh, qué tal, Ticke! ¿Cómo anda? ¡Ah! 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 ¡Hostia, tío! ¡Todo aquí! ¡Qué tal! ¡Buenos días! ¡No, mierda! Vale, vale, doble, doble ¡Hostia, tío! Oye, están todos rato agachados, ¿eh? Todos rato ¡Todo el futuro rato! ¡Qué calor, hermano! No sabes tú cuánto. No sabes tú cuánto, tío. Tengo el ventilador, la ventana abierta para que entre fresco porque es que no entra... No entra nada, ¿eh? Ahora entra fresquito porque está nublado, pero es que hace bochono igualmente. Es que es la putada, ¿sabes? Va. Hay que subir. Qué gráfico tiene este juego. Va a tener los mismos que el nuevo. El nuevo se parece muchísimo. Así que ya te digo, va a tener los mismos. Me cago los muertos de las Betty, tío, de verdad. Vale, me cago también a ese. Uy, qué buena. El nuevo va a ser la polla. Veremos, a ver. Yo espero que sí. Yo espero que sí, la verdad. Que no me defraude. Hostia, qué gente había aquí, tío. Y qué pena que no he podido matar a nadie. Están muy campelillos los notas, pero bueno. Bueno. Otra, la verdad. Ahora el siguiente se habla con todo remaster. No creo Ay, de verdad, joder Están pegando una paliza Esta escopeta no es que sea la menor del mundo, la verdad Pero ¿por qué me mata a mi compañero, tío? Me cago un turno muerto ya, hombre No, tío, qué mala Esta escopeta es muy mala, ¿eh? Dios mío Madre mía Pero ¿por qué no dispara en la escopeta, tío? Es que no dispara Es una mala pécora Le tarda mucho en disparar la escopeta No sé por qué Oye, mete ya, tío Es mala, ¿eh? Esta escopeta la voy a pasar muy mal 27 kills Esta escopeta es muy, pero que es muy mala, tío Y como que tarda mucho en reaccionar ¿Sabes? Como que la cadencia no tiene apenas cadencia Tarda mucho en soltar el cartucho, ¿sabes? ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué buena esa! ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo estás, tío? Hace tiempo que yo no te veo por aquí Tiri, 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 tiri Vale A ver cómo vamos subiendo de nivel Vale, bien Nivel 31 Está de puta madre Necesito que tenga cadencia, tío Algo que le suba la cadencia Esto nada Este láser es mucho mejor Esto tampoco Control Movilidad No Bueno Es que es mala de cojones, tío La pobre La pobre es muy mala Oye, deberían de meterle Aunque sea una actualización A este juego Y que En plan Mira, pues te ponemos Una lista de partidas nuevas, ¿sabes? No, que está súper abandonado, tío Que pena Aunque yo Se pongo que Porque están haciendo el otro El otro Pero, tío No sé Lo tienen súper Hiper mega abandonado, ¿sabes? No hay listas de partidas Ni nada Pi, 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 pi Venga Hombre, si toca Vamos a jugar otra vez con la carabain Después, ¿cuál tenemos? La EBR 14 Que esta en verdad Se puede usar fácil Esta se puede subir muy fácil Porque es semi-automática La otra es de cerrojo Y eso Conlleva que Nos cueste un poco más la vida Pero Se puede jugar fácil con esa Pero la Esta Y las escopetas No Sobre todo La de dos cañones, tío La Olimpia esa La 725 Esta Esta es lo bueno que tiene Que se puede sacar unos clips Muy bonitos Interesante ¿Nadie? Pique ahí el, cabrón Oh Oh, mamá Hostia Había de viaje que me acabo de pegar Había tres, tío Había tres notas, ¿sabes? Luego, junto, taliente En marcha Oh Por ahí, ¿no? Ah, ese ha tumbado Se ha agachado Se ha agachado, se ha agachado Hostia Hostia, tío Mira dónde está el nota Vale, buena ¿Cómo le dejas de impacto Con la mierda de granada? Madre mía Madre mía, los dos ahí No No sé qué arma llevará Pero bueno Son muy camperos los cabrones Compañero caído, perdón Compañero caído, perdón Necesitamos reconocimiento En planos mal con 3-0 El enemigo tiene el punto caliente Son muy camperos Agazapados me tienen los notas Está ahí, ¿no? El UAV no tiene Volvemos para reabasecer ¡Ay, qué pena, tío! ¡Puta pena! ¡Puta caliente perdido! ¿No la ha dado? Vaya, Timo Pegada Pegadísima, hombre Pegadísima, papá Digo, no voy a disparar Por si acaso Por si acaso O sea, que había uno Está ahí tumbado, tío Esto para allá Otro impacto para la El enemigo se ha apoderado Vienen por aquí No, tío Otro más ahí Me cago He fallado 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 Me cago en la puta El UAV inicia el sobrevuelo Nuevo punto caliente En mar El enemigo ha tomado El punto caliente Hostia, tío Está en el otro lado Mi equipo Vale, que somos cuatro Vale, vale Somos cuatro, ¿no? Totalmente Y con eso no podemos hacer nada Ya te digo Uno muerto Punto caliente asegurado Granada Queda un punto Ahora o nunca Recargando Me ha puesto finísimo 10 segundos Preparado El enemigo ha tomado ¿Cómo no te has muerto, tío? Hola Imposivo, loco Se nos acaba el tiempo ¡Joder! ¡He atado! ¡Vamos! ¡Recargando! ¡No! Había otro ahí ¡No necesitamos un radar Segura ¡Enviad reconocimiento! Aquí va con 3-0 Entendido El UAV inicia el sobrevuelo ¡Oh! 31, no, cabal Venga Está bien, está bien Le tengo una kill con ello Buena guada me he hecho ahí, ¿eh? Por Dios Bueno, eso es cuando Bueno ¡Oh! ¡Oh! Madre mía El respawn Chaval Brutal, ¿eh? Vaya puto Respawn, tío La madre que me parió Vale Pues nada De puta madre Nivel 38 Nivel 38 Nivel 38 ¿Cómo vamos de punto? Vale Una hora y 29 minutos La otra es la 725 Que está... ¡Uf! Esta también voy a sufrir un poco La verdad Tiene que tener movilidad A ver qué tal va Vale Chuta otra vez de nuevo Pues nada A tope A tope con la cope Tiritititití Venga Venga Vamos allá Hasta una y media ya, tío Joder La una y media La una y media He puesto en el título Escopetario de Damasco Y en verdad Nos van a ser Escopetario de Damasco Va a ser un variado Subiendo niveles Básicamente Porque otra cosa No queda Nada Seguimos jugando con esta Porque Aquí vienen Atacar Disparado Sí, porque Hay tan poca Tan poca gente Vale Vaya Esto es lo malo De este arma Que Cuando falles el tiro Estás muerto Menos malo Menos malo Menos malo El nota Muy bien Me he hecho un colar De la papá Con la leterilla Con la letera Tania Llegando tu hora De aaaah nada, no veo una mierda no sé si 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 Yo te digo que algunas veces es difícil darle con... No preguntéis... No preguntéis... Me maté a mi compañero, tío. ¡Granada! ¡Volvete! 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 ¡Lo otro ahí, tío! Para nada lo he visto, vamos. Pasa, pasa otra vez. ¡Naaaa! ¡Naaaa! ¡Mira! ¡Es lenta, tío! ¡Esta arma es que es lenta! ¡Ah, pobre! ¡Enemigo en el perteneo! ¡Hijo de puta! ¡No le da ni la piña, tío! ¡Joder! ¡No le da ni la piña, ¿sabes? ¡Cabo de puta! ¡Enemigo en la elevadora! ¡Granada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Mucha gente por ahí! ¡RPC! ¡Enemigo en el perteneo! ¡Sube, sube! ¡No, tío! ¡Me lleva para la espalda! ¡Me caga un sumerto, tío! Con una pistola no hay nada Dios mío, tío, esperándome ahí Ya sabía que había otro allí, tío, y no lo he disparado Qué pena Nivel 42, va ahí Vamos a ver, vamos a ver Qué coño, y este hombre Sí, bien, no está ahí Un milímetro, tío Un milímetro, chaval Uff, es un talento Necesito recargar Sabía que había gente por ahí No, tío, tío Cabrón Uy, porque más aturdío Porque más aturdío, chaval Si no, estaría muerto Mi equipo malísimo también Mi equipo malísimo, tío Es increíble Pero bueno Ah, este ha sido el colateral, ¿no? ¡Bim! ¡Colateral! Sí, señor 30-31 Tú, hemos quedado Fatalítico Yo os digo Pero bueno Pero bueno Vale Vale Voy a ponerle El camuflajillo este ¿Esto qué es? Consigue Ah, mira Consigue dobles bajas Me gustaría conseguir Primera vez esto Consigue la más apoyada Resteal en el 44 Vale Les pongo todos los accesorios Por si acaso Porque es que no sé yo Si... Aunque bueno Mirándole el card Puedo saber Qué camuflajes son Este de Resteal Es arma en la que no uses Ningún espacio para accesorios Y esta es Trenido sin morir Vale Pues entonces Lo que vamos a hacer Es quitarle Los accesorios Va a costar más Obviamente Porque con la mira esa Es una mierda Una auténtica mierda Pero bueno Que por cierto Vamos a Creo que no lo tengo Puesto Cuenta Juego cruzado Ah, sí Juego cruzado, sí Si lo tengo puesto Pensad que no Sí, sí, sí Si lo tengo puesto Vale, maravilloso Entonces nada Bueno, pues nada Ahora con escopetas Un poquito 31 Y esta La tengo al 26 Vale Voy a subir Subiendo Escopetas Subiendo Fusiles de casa Porque es que Otra cosa No puedo No quiero conseguir Tiro Un arma De oro ¿Sabes? Prefiero Subirlas de nivel Estas Y listo Vamos con la otra Madre mía tío Sí, yo algunas veces Algunas veces Tarda en reaccionar El muñeco No sé por qué Pues que yo no No reacciono con los muertos de jesucristo no me mate vale, tengo un Claymore se iba a disparar tiene buen alcance esta es mucho mejor que la Origin esa la Origin es una auténtica mierda la Origin no vale ni para cagar no te digo mi equipo es muy malo Colater otra vez Colatera sin querer a ver si te dan cuenta de donde me han aparecido joder, me han aparecido en la puta cara por tu cabeza compañero ah era nivel 36 que puta madre no va mal esta eh al revés, me gusta me gusta como va no 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 bueno no 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 bueno no 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 es no 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 Se ha sacado un titán de eso, un Jaggernau, ¿no? Yo creo que sí, pues nada, 39 kills, ni tan mal. Qué mal lo pasé con la buena esa. Qué mal lo pasé con la mini UCI, tío. La mini UCI es malísima a lo siguiente, tío. Es increíble mala, tío. Vale. Pues hemos jugado... Esta no, hemos cogido la otra, no. Esta. Nivel 41, ¿eh? Ojo al dato ya. Ojo al dato que se pone calentita también. Es buena, no es mala, pero tú sabes. Prefiero la... Esta. Esta la prefiero mejor. Vale, pues me quedan... Nueve niveles. Siete niveles para esta. Esta me quedan veinte niveles. Bueno, diecinueve. Chut hao de nuevo. Como cruje. Teh, 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 teh. mmm vale, let's go no hacemos prisioneros, disparad a matar no, pensaba que era un enemigo, tío que hijo de puta, tío porque he apuntado tarde, que si no porque si no, estaría muerto machos y marques, la verdad al muro seguramente tío de verdad eres un puto asqueroso de mierda ah, tomado por el culo vale como otra vez a la pared antes, tío no entiendo que asco de tío madre mía, tío putos son normales de mierda, eh que pasa chavales, estoy campeando, ¿no? y si voy y si voy ay 2-1 los pavos aquí campeando, tío, madre mía hemos terminado entro y lo quita si, tío, porque se me quedó pillado el OBS de los cojones, tío por eso lo quité es básicamente por eso porque se me quedó el puto OBS siempre está dando problemas de los cojones y... y tuve que quitarlo ¿sabes? era por ese motivo hostia, que había dos tío así que por ese motivo por ese motivo por lo que lo he quitado uy, qué pena pi 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 uy, te voy a mandar sin caer con la piña uuuh, qué buena buena esa, vuelvo uuuh cuanta gente había aquí oh vaya jajaja madre mía madre mía madre mía esa va ya En serio se ha puesto un parapeto de eso Hijo de puta ¿Cómo está compañero? Bien tío, disfrutando del sábado Tranquilito Aquí solo en casa Porque la nave estaba trabajando Y nada, muy bien tío Aquí echando El ratillo la verdad Oh mamá Venga, seguid campeando señores Por favor Venga Madre mía Esto para allá por si se quiere cruzar ahí Ay que pena Tranqui no, solo te falta una rotación en el que chismita Uff, pues no veas también Eso entraría bastante nice Eso entraría muy muy nice Hostia Ha entrado el nota S y me confundí No es que haya disparado de mi compañero Uy que pena Y tú qué tal tío, cómo estás Cómo va ese sábado Hombre Me levanto temprano también Me he levantado a la Uff Lo que pasa es que me he puesto a hacer cosas Un enemigo en el vertedal Puto campero, eh Nadie Vale, no me mates, eh Pero yo no me he faltado Me viene de matarse Hay gente ahí, ¿no? Enemigo en el barrio de Sabolas Te va a saltar, creo Sin sentido alguno Sin puto sentido alguno Sin puto sentido alguno El UAV no tiene combustible Volvemos para reabastecer Vamos a coger el paquete Tenemos un cazabiton en posición Y listo para el despliegue Están a medio camino ¡Mudeos! Me mata el otro Qué cabrón Ay, ¿qué hace que con el Cechi Estuve perdiendo en casa de los Asuna? Buena pregunta Ni lo vi, tío Sinceramente estaba en directo jugando Y no vi el partido Parece ser que ha habido robo No sé Es lo que he visto Aunque bueno Porque Arce se puede quejar Todo el mundo aquí, ¿no? Es la cuestión Pero ya te digo Que no sé No sé No sé realmente Y qué ha pasado La verdad Uy, te iba a disparar Salta, salta Vale Vamos a tirar esto, entonces Está ahí, ¿no? ¿Dónde está? Para arriba No, mierda, trabajo Esta noche le toca a mi barcita Lewandowski Y me da la piña Que delantera, por fin Ya, hombre Ya era hora, ¿no? Ya era hora, ya era hora Bueno, a ver qué hacéis Contra King Wise No sé Contra King Wise Si la vas a coger Si la vas a coger Cógela Por aquí Te iba a disparar Me ha salvado la vida Me ha salvado la vida Compañero ¿Dónde vas? Caza al palomo No veo nadie ahí No veo nadie Ne mata a mi compañero, tío Eres un crack De verdad Espero que le caiga el save Porque es un saco En el plano Contra Rayo Vallecano Hombre, che Contra Rayo Vallecano Mínimo de bate 5 Por lo menos 5 5 le cae seguro Vamos, ya te digo 5 le cae seguro Mira Que mal he tirado eso He tirado más la piña Es un puto campero Uy, que te muere Vale Voy a terminar la partida Ya Mira, tío Me cae un mal el Rayo Vallecano Sobre todo por la afición de mierda que tiene A mí me da igual La verdad Ahí perdemos, tío 55 a 58 Qué pena Hubiésemos perdido de una No sé, tío La afición de Rayo Me da pera Sinceramente ¿A qué hora juega, tío? Juega tarde, ¿no? A las 9 Puede ser Jugar a las 9, ¿no? Hoy no juega nadie No ha jugado nadie A ver Vamos a poner Me hace muy extraño Que empiece la liga ya, ¿sabes? Mira, hoy juega El Celta de Vigo contra el Español a 5 El Rayo contra el Barcelona a las 9 A las 7 Juega el Valladolid contra el Villarreal Mañana a las 7 y media juega el Valencia-Girona El Almería-Real Madrid a las 10 El Betis creo que juega el lunes, ¿no? Sí Al lunes juega Getafe-Atlético de Madrid Y Betis-Elche A nivel 47 Bien Nivel 47 Venga, a ver si la dejamos subida al nivel máximo A nivel 50 por lo menos Que es el objetivo Vale Tengo que ponerme otras armas, tío Tengo por aquí Renetti Máximo, máximo Este no está al máximo También es 19 Las pistolas van a estar chulos, ¿eh? Jugar Va en serio, ¿eh? El Rayo tiene una afición de los más peligrosos dentro y fuera del campo Sí, sí, eso sí lo sé yo Porque se pelean mucho con la gente Sobre todo se pelean mucho contra el Atlético de Madrid Es increíble, pero... No sé por qué, pero... Ya te digo PIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPI ¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez gilipollas Otra vez gilipollas Otra vez subnormal Y me cae a mi A puta piña Hay mucha gente Hay mucha gente Es que no te voy a matar compañero Va, uno me lo he llevado Otra vez del escudo Peñazo de nota macho Vale Es pesado el del escudo Este me tiene muy... Estoy con una mina Punto caliente asegurado El escudo Tenemos un UAV Atencion UAV ha rodeado encima Punto caliente asegurado Vale, 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 vale Tema que salga. No, 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 no. No lo había hecho. Uh, mira. Es que... Vale. Atrás, atrás. Me suelo con la polla. Vale, lo tiro. No puedo tirarlo. No puedo tirarlo, tío. Ahora sí. Eso va por mis amigos. No puedo tirarlo, tío. No puedo tirarlo, tío. ¡Punto caliente! ¡Punto caliente! ¡Punto caliente! ¡Punto caliente! ¡Punto caliente! ¡Punto caliente! ¡Pú! ¡Pú! ¡Mierda! ¡Otra vez, tío! ¡Pensadrude el escudo! Vale, vale Victoria, 62 kills Menos mal Menos mal Ha estado bien, ha estado bien Parapapapapapa Tintón, 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 Tintón Tintón, 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 Tintón Tintón, Tintón, Tintón Tintón, Tintón, Tintón Tintón, 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 Tintón Sería nice, nice Venga, vamos a jugar con la EBR Una de mis favoritas, pero Está ahí, ¿no? No Bueno, zack se acaba de sacar Vale Tío, madre mía ¿Cómo se va a ver esta mierda, eh? Enemigo en el patio Coloco una carga Ahí hay gente, creo Me voy de aquí Este arma es Este arma es muy mala, tío Esperemos subirla rápido Lo antes posible Dios mío, de mi vida, del amor hermoso Aparte que se lo ha un montón Es mala, es mala de cojones Con escopetinga Por ahí todo, creo Por ahí todo, creo Se va esta puta mierda, tío Es que se va muchísimo Es que de verdad Se va un montelazo, eh Por la espalda, tío No te quiere matar Está con dios Todavía está pedo en el medio Posición asegurada Coloco una carga muy bien ni lo he visto pero porque me matas este arma no es super mega lenta mata de un tío que está muy bien pero es que como me aparece ahí el nota sin sentido la cuestión de todo es que esto mata de un tiro esto mata de un tiro y no hacen falta tantas balas para matar porque mata de un tiro pasa que yo se me da un poco mal me he necesitado un punto rojo un punto rojo estaría puta madre yo creo que si que una mira de punto rojo otro vaya cantaría ¿sabes? punto caliente disputado tenemos el punto caliente el enemigo se ha apoderado del punto caliente coloco una carga buena esa justamente se pone en el medio mi compañero a ver va a venir muy bien ahí voy yo ya te digo que este arma es de cojones mala mala perdido el punto caliente asegurado tío de verdad en serio tenemos el punto caliente me cambié en el respawn me cambié en el punto respawn este arma de verdad esto es infumable es que como vayan con pistolas a mi me funden tío yo te digo me funden que te quede la macho porque donde esté una pistola tío que se quite lo demás y no muere vaya tango vale 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 wow dios flipante está ahí está ahí ¿no? esta es mala de cojones me ha asustado digo me cago con dios mi buena suerte hostia tío me cago en la puta madre este arma es infumable ya te digo es que este arma es vamos arriba cabrón la presión uno menos necesito recargar conozco una mira QAV listo para hacer una pasada 29 kills tío de verdad asquerosísima este arma no se la fuma a nadie madre de vida que buena bueno me he hecho 29 kills yo no se ni como me he hecho 29 kills la verdad hoy no me van a engañar porque vamos yo vamos vale habremos subido el nivel bastante el arma nivel 37 estaba en el 20 y pico no está mal esto yo creo que le hace falta una mira de punto rojo tío porque es que si no esto es una mierda la cual le pongo macho esta la viper esta tío yo creo que es la mejor yo creo que tendría que ser la mejor vale así la vamos a dejar por lo menos para subir niveles ¿sabes? vale 36 minutos que ahora es vale perfecto vamos a terminar a las 3 tío puta madre directito de 2 horas y media más o menos uy 2 horas y algo venga vamos allá voy con la viva a ver como va con el punto rojo muy buena esa vale me está esperando oye porque no entran todos los jugadores es una cosa que que no sé por qué no entra nadie madre mía nadie digo joder me voy a trancar si no me ha pegado y creo que lo había escuchado porque había pisado madera o algo de eso el hombre vale ha llegado tu hora justo campero jefe enviad reconocimiento aquí barco 3-0 entendido necesito recargar coloco una carga me ha venido por aquí creo tenemos un cazabito el UAV no tiene combustible volvemos para reabastecer enemigo en el vertedero madre mía madre mía di puto cerdo recargando radar personal enemigo encima está siguiendo alguien bueno 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 aturdidora va me queda poca munición que cabrón he marcado el objetivo atacar recibido vení 3-1 va a lanzar fósforo blanco 4-1-3-1 está en motilión listo para instrucciones crey cabrón bueno y este está ahí ¿no? what? hostias que de gente había aquí chaval que de peña había ahí tío había dos ah bueno se lo han cargado que pena tío fallado eso vale bueno estaba el otro vale vale nice nice me lo he imaginado no sé por qué pero creo que tiene que venir aquí y otro más hijo puta tío el momento que salgo un momentito what the fuck bro estamos a medio camino seguida adelante wow mama vale 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 no lo he imaginado que estamos detrás de ahí vale lo tienes ahí creo eh enemigo en el barrio de esta bola que puñetera madre la tiene en el otro lado Vale Bueno, casi Hostias Te esperaba aquí, la verdad Vamos a la boca de jarro Nivel 42 Ya tenemos el arma De puta madre, tío ¿Qué coño me ha matado ahora, tío? Mira, me matan cosas más raras Es más que no sé quién coño me ha tirado Vamos, ya te digo Vale Necesitamos un radar Enviad un reconocimiento Recargando El UAV inicia el sobrevuelo Coloco una carga Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Día mía, tío El tiempo juega a nuestro favor Presionad hasta ganar Enemigo en el callejón Wow, qué buena esa Muy bien Paquete de ayuda aliado en camino 30 segundos Se nos acaba el tiempo O veo Enemigo en la elevadora Uno muerto Ah, hijo de puta Me tira el arrojadizo Qué buena La ha jugado bien Victoria 54 kills, chicos Sí, señor Muy buena esta partida Hemos jugado muy bien, tío Hemos sacado una buena Una racha buena 54-21, está bien Vale Tadadidididididididididididid para paparaparabarabarababa titotitotitotitotit venga pues lo vamos a darle chavales vamos a darle la última partida nivel Q43, super contento con este directo porque hemos subido mucho también las armas tío y eso viene de puta madre creo que no tengo más puntos dobles ¿no? 24 minutos, perfecto mira, lo justo para jugar más 43 y 47 vamos a seguir jugando con esta también hemos subido de nivel la magnum que viene también muy muy bien ya te digo y tengo por ahí también otra esta no quiero subir yo quiero subir esta insensible la de Serigel también creo que tengo que subirla la de Serigel venga pues nada última partida chavales última partidita vamos a darle vamos a darle vamos a darle vamos a darle venga la primera la primera en la frente la esquinita eres un esquinero radar personal enemigo encima está siguiendo alguien cae ante mí estaba pegando el la de Serigel se me falta más gente algunas veces me cuesta encontrar a la gente en plan hola donde estáis quiero jugar con vosotros pero si te encuentras ese tío jugando así no tengo apoyar el arma venga alguien más chapa denegada digo a lo mejor no me mata pero si me mata de verdad que gente como juega hola hola hay un nota ahí no radar personal enemigo encima está siguiendo alguien enemigo por si acaso disparo ahí UAV aliado encima comenzamos el barrido baja confirmada UAV enemigo encima coloco una carga es que eh el nota está ahí agazapado entre las cajas de cartón y tiene pinta de que no va a querer salir tenemos el control muere sin honor aplastado baja confirmada recargando coloco una carga necesitamos reconocimiento recargando aquí falcon 3-0 este va a un que inicia el sobrepuesto es un dios mío de mi vida tío Tío, que puto cerdo de mierda asqueroso guarro, eh Madre, oye, como están jugando los coleguitas, tío Brutal, vamos No veo a nadie en el centro No me jodas que nadie Nadie se va a cruzar Flipante Enemigo en el vertedero Coloco una carga Se está muerto Baja confirmada Enemigo en el vertedero Necesitamos reconocimiento El UAV no tiene en el centro Volvemos Baja confirmado Uno menos Agraveante 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 Ostia, tres hippies ahí, tío Vámonos Número 47 Siete Uy, tío Va a faltar el cantum duro para morir Tiene cogido ahí Tiene cogido ahí no se ponga pistola estoy muertito pero bueno a ver que puedo hacerle No le dais No Hostia Tío que estaba ahí Me cago en la puta Nadie la ha visto Aunque arma me mata Doble impacto Estamos a medio camino Enseguida adelante Enemigo en el cañón Enemigo encima Y ojo a alguien Oh había uno ahí Ahora nos están jugando más arqueroso Que sus muertos Nadie Y le doy yo antes Y le doy yo antes Va, eso es el karma Quería apuñalarlo Bueno, tú, ¿qué pasa? Quería apuñalarlo Tumbado, tío Está todo rato tumbado el cabrón Me cago en Dios, tío Están todos parados ahí Están todos agazapados ahí, tío Es increíble Queda muy lenta Y se ponen todos así Madre mía, tío Con el nota esperándome todo el rato, tío En serio Bueno, que fake Vale, 43 kills, chicos Pues aquí lo vamos a dejar Creo que está bastante bien Esta última partida La gente No veas cómo juega, ¿eh? En serio Ha empezado a jugar un poco Ish XNKM4 ¿Cuál es esa, tío? No sé qué arma es esa Tirititititiririndir cabo Para papapam Para papapam Vale chavales Pues nada Aquí dejamos el directo Por esta Mañana Tarde Mañana Tarde ya que son las 3 de la tarde así que bueno pues reinicio la temporada termina ya en 11 días por cierto vale vamos a ver cómo nos hemos quedado al final nivel 40 la origin 12 bastante bien la carabina meca 2 nivel 47 esta 725 no la hemos utilizado al final y la ebr t 14 48 de puta madre la verdad porque ya el este son los niveles casi máximo que me quedan 3 y 2 vale y luego el tema de escopetas pues 41 9 niveles 10 niveles y este es el que más obviamente habrá que darle más caña vale pero bueno la verdad que bastante bastante bien obviamente ya las escopetas costarán un poco más sacarse el nivel de oro pero bueno yo creo que poco a poco no haremos como las alijeras que es así una locura por el tema de sacar en un directo las cuatro armas de tirón pero yo creo que con estas si vamos a estar un poquito más tiempo así que nada chicos como siempre muchísimas gracias hoy a la tarde directo de resident evil 5 vamos a terminándolo también como el crash bandico y bueno vamos a alistar vamos a apuntar otro juego más a la lista de juegos pasados y que la chicos nos vemos luego de la tarde hasta la próxima chao